This is your one Team Secret y PartyMatch presentan Fuerte, Rápido y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida Apoya a tu equipo favorito CompareMatch Mantienes a Ryan Leshrac Dirías que juega en Sniper Oh, mi quiero el último parís Está locazo Trump es una habilidad que emite mucho daño muy temprano Ace recibe ahí un cut-fit Del que al parecer va a generar el stun Justo en la animación en que le permite tomar el último láser Debajo tampoco es que el Kloga haya logrado meter la presión que hubiera querido Ahora ha terminado tapando a Waiju Smile Pero recibe demasiado ordenador el kill Se lo termina llevando Tofu Y es que el pobre del Morphine no puede hacer nada El 1-0 llega para Gaming Gladiator Se vuelve bastante sencillo Lo va a deviar Esta vez Hacen miscudio al face El saltito hace que el leo de Marginazón se reparta De igual manera Vacuum termina conectando a Waiju Smile Pero a Tofu le va a costar la vida Regenera con el stick O no, era creo un loto Al final es un intercambio parejo En top Mientras tanto New muere a manos de Diracho Y este sí es un kill de mucho valor Mientras tanto Noti entusia al parecer Está intentando rotar en top Y va a encontrarse con alguien en el camino Es Queen Lo van a daidear Es la pregunta A ver, avanza Pues no va Entra Poverwice Lo clava al piso Avanza a Celi Pero le pasan por encima El leo del trombo se mantiene Y el Oslo Terminará clavando también a Celi Diracho va a ser el siguiente en la lista Este es un poquito más difícil de matar Castiga con sangre La sobreextensión del equipo De Gaming Gladiator Tfg Poniendo el marcador Pare Pero ahora sí no pasa mucho ¿No? Ahí fue un intento de aviar Pero el que va a ser aviado Va a ser Lo va a tercibida Buen coffee Rápidamente Noti entusia Llega Y ahí está Poverwice Se dan a terminar la manito Y ya Le mataron por encima Por el clavo Así que Wigismar Sobrevive Este héroe Este clavo Contería a estos dos héroes Y así que el hecho Que no le estén permitiendo Tener ese impacto Debería Que el Gaming Gladiator Los que se habiliten Para poder Descobrir un poquito Más de presión Efectiva en el mapa New El daño es pesado El Impetus Espera el cooldown TP de respuestas En la parte superior Avanza Cuidado Berserker Score Termina inhabilitando Diracho se come El Agro Derator El fiel de cuentas Se asegura la baja Pero a Cedri También le termina Costando la vida No creo que puedan matar Aquí a Diracho Aunque no tiene mucho mana Para escapar El suficiente para un TP Pero no tiene que tener pulverizar El rango de la tier 2 Y está pegadurísimo Estamos a muerto Diracho Plim Pues terminar Pasando por encima Más aparte Tienes ese combo El Pulverize Más aparte El Cold Fit Siempre va a proquear Entonces se vuelve Un stone bastante fuerte Mira hablando del combo ¿Qué es eso? No Agarramos con el Ice Blast De lleno Hacia el Pulverizar Morphrine ha muerto Y Notting to Say Ya está activadísimo En el mapa Asegurando presión constante Por el hecho de también Estás perdiendo mucho oro Y el problema es que Morphrine no es un área Que farmé tan rápido En la jungla Sobre todo porque vas a estar Tienes que estar muy Cambiando estados de agilidad Y eso obviamente Le beneficia bastante Al equipo de PSG Uy New me voy Una portita Adiós No, no, no Backcube No, yo me voy Me voy porque me voy Splitter No, ya no me quedo Lo van a matar Estamos a muerto Berserker Skull Terminen imilitando Ligeramente al enchante Pero no hay caballería Que llegue al Lightning Storm Ralentiza a Pursnova New intenta jugar con la sombra Pero es súper fácil Para el Rack Si en sí le intenta dar cansa Pero ralentizo No, el hookshot Es bueno Pero tiene el salto El Ice Blast Puede conectar de lleno El on-cloth Pasó Una perfecta conexión Hacia el pulverizar Y lo vuelan Wink Termina cayendo El Cedrista El siguiente da lista Shiro le salta encima Y el equipo de LGD Está prendidísimo Por todo el mapa Más atrás sigue la fiesta Tofu queda asediado Por Whitey Smile Shiro salta Pero no tiene el ángulo Para mantener el castigo Este logra colocar Los coches de Barrio Y asado Monty también entra muy de cerca El Outlaw del Prime Albees pasa por otro lado Así que lo dejamos En un 8x8 Un par de Power Swags Bien marcados Este que es el R Y una vez tenga la BKB Luego de esto Como medio me parece Es un rey que le cae mucho Bueno En la parte inferior Planet termina Ganando en Tentai De Tofu Pero queda bastante tocado También para el impacto De Life Y ya tiene la daga Perseca Lo dejamos en un intercambio Parejo a costa De también un par de recursos Del equipo de GG Pero también Jalar TP Hacia la parte inferior Si justamente Un smoker no termina nada Que esto le beneficia Bastante al equipo de GG Sobre todo Porque gana mucho espacio De alguna manera Le quiten el ward Que estaba en el uphill De ahí Igual pone otro topo En el uphill cerca Y vamos a iniciar El turno directamente No, Queen Lightning Storm No van a matar Pero se están comprometiendo Demasiado aquí Gaming Ladiators Al final Entra el 2d2s8 Buscamos el Pulverize Prenado por el Profe de Barrio Assault Shiro encuentra la crono Pero solamente termina Agarrando a uno El lifelash Será suficiente Intenta evitar el split Mientras tanto Perseca El scol El colocado Cuidado Shiro Intenta infringir El castigo encima de Queen Pero el Pulse No va Es demasiado elevado Y lo dejamos en un 2 por 1 De intercambio Queen quiere pelear Shiro aguanta Tiene el salto Seguir muy de cerca Toful intenta bloquear Cuidado Waiusman no tiene Como recolocar a Shiro Él tiene mana suficiente Y el cooldown para un siguiente salto Así que se pone a zona segura Habla de control Que está teniendo En estos últimos minutos Pero bueno Tiene que tener mucho cuidado 90 segundos Está ya para la crono Creo que este timing Lo puede aprovechar muy bien El equipo de GG A ver Una pequeña fiesta La línea de medio Queen Ya es un gran problema Planet se derrite Y pierda El Boy Nada que hacer Y el siguiente Es Waiusman Ahí en CCNC Vengándose de lo que hicieron En la partida anterior El S-Rack Está totalmente descontrolado Y sin su combo De Team 5 Pues el PSG No puede pelear Como que Se ha transformado En mucho tiempo Para este Morphling Matarlo Pinta que cada vez Va a ser más difícil El GD Logra una buena apertura En la parte superior Verso que el juego Conmigo conectando El Light A continuación Derecho La parte de Mertan Que le dice ¿Quieres pelear? Tómala Tómala Le dice Y rápidamente Tofu llega Hacia la parte superior Del mapa Con esto Formó O sea Quemó como 3 habilidades Y el Nether Blast Del Nether War Le metió Le metió buen daño Pues no Y cuando Creo que Creo que se paniqueó Cuando volvió a hacer Morphling De hecho A ver si tiene mucho más Uy Un Hookshot No te detente por Pugna Voy en kill Vamos amigos El hecho Más allá del meme Que Morphling Haya muerto En la parte superior Es muy valioso Porque toda la presión De Gaming Gladiators Que estaba siendo muy útil Si Ciencia está haciendo su trabajo Así es Es muy difícil pelear Sobre todo con Con este Ledgehog Que genera bastante daño Y si no tienes BKB Solo tienes una pipa Para poder amortiguar Un poquito de este daño La verdad es que Suele muy complicado Pelear en un área tan estrecha De alguna manera Ya no tiene su BKB Va a empezar a trabajar En su Ganyceptor De la misma razón Uy van a encontrar La acción de la parte de arriba No cabrón Ahí está Un niño termina cayendo Esto medio sirve Al propósito No es óptimo Obviamente El haber perdido un héroe Pero medio sirve Al propósito Que estamos mencionando Mantener una o dos líneas Fuera de presión Crear espacios Mientras que el Fade Después pueda farmear Sí, la verdad es que Es una situación complicada Porque se están tomando Muchas estructuras El equipo de GameGators Y se le da un poquito de espacio Vamos a Uy, una crono directa Bien colocado Lo van a matar Es el clock No es un pick-off Tan valioso la verdad Pero la cosa es evitar Que el enemigo tenga Estén fuerzas a dotar Para pelear Pero ahí termina agarrando Gulo Rápiga rápidamente No tiene tu seis Adelanta donde el Onslock Planet va a morir Cuidado el Forza Lo intenta poner a zona segura Pero el daño del Impetus Es demoledor Y lo dejamos en un trade parejo De hecho usarlo De esta manera Obviamente te habla De que necesitas Sí o sí Cualquier cantidad de oro Cualquier tipo de impacto El problema es que Sin esto No puedes realmente matar Absolutamente a nadie Uy, cuidado Shiro Esto Esto sí le pesa Shiro no tiene TP Para escapar de esta Y el golpe Lo tomó tres veces Creo que Te voy Vamos a ver Miracho sigue cazando Adaptive Strike Conecta Busca el Storm Y este Kiz Es de mucho valor Sobre todo con este combo Muy útil En el late game Pero la verdad Se viene la ventaja Al minuto 25 Es bien complicado Más que nada Por los héroes tan frontales Que tiene el equipo De Gaming Gladiators Y hablando de O sea Es que tienes un Dersir Tienes un Ledge Rack Que van a estar de manera frontal No se importa absolutamente nada Y lo mismo por amor Le da mucho espacio Información Gaming Gladiators Nada tonto Tampoco van a tomar peleas En sombra Hasta que el enemigo Tiene tanto crowd control Corroquemos un Rocket Stare Y revelamos a Shiro Pero ya ha roto Creo que es ofensiva Gaming Gladiators Tenemos al Ledge Rack Al otro lado del mapa No la van a forzar Es una salería Pues sí Por lo menos Pueden iniciarlo En el siguiente Onslof Le pasa por encima Muy adelante El Enchantress Y el siguiente en la lista Va a ser el clave Apareciendo Es el Dersir Ice Blast Conecta de Gino Y se derrite Hicero confiado Gaming Gladiators Pensé que ya se iban a retirar Porque se quedaron ahí Solamente dos A ver si revela un poco La posición del equipo rival Tres seres Inversando el PSG En la parte superior Y entra el nuevo Togo Forzando la pelea En la parte inferior Van a lograr matar aquí YG's Night Se quedó Porque también está bastante Desbloqueada su retirada Buena continuización De la mano de New Pero no tiene el daño Les Rock pesa bastante Y con esto New's cobre vive Aunque en duras penas Ace para intentar el remate Lo empujan Vacuum termina recolocando Y es una masacre Mis amigos El equipo de LGD Termina cometiendo el error Y básicamente después de Cotar la partida Shiro entra Con la cluna Pero tiene el daño Y la pregunta Va a intentar meter algo De presión encima Del menos un ERE Y es Darcy El quien termina cayendo Les Rock Y eso también murió El castigo del Blade También debido a Lax Se hace pesar Diracho de la casa No van a dejar Aquí probablemente No llegan a ese punto Es que no hace Se sacan un truco Del fombrero Y el truco Es intentar ir encima De ese club Lo van a volar Ace no tiene mucho Para ofrecer Pero si si en sí Yo quiero pelear Cyro Vice Entra lleno Lightning Storm Forza defensivo Entra Ace Y un Wall of Replica Puede habilitar a Queen Cuidado mientras tanto El Payne y Coil No está en esta fiesta Con cuidado Cuando usted recibe Castigo pesado Intenta retirarse Persegue Scott Y una habilita A la vez Placenta Pero la vez También primero Lo terminamos hablando Con el Pulveritar Y el equipo de hoy Gana la tiempa Queen se termina Derrinciendo Y esto no ha terminado Mis amigos Vamos encima Del que queda En shot 3 Que ha volado El Kripp le arranca La cabeza Entra por atrás Tossu intentando matar A White Le coloca el Pulver Hace más ropa Queen se acaba de comprar Para mantener la pelea Fluida Mayday's Boy Llega No me llega Al final de cuentas Chiro Intenta escapar Termina colocando La acción Pero le da El punto Quiere matar a alguien Pero no le da ¿Dónde está el Pueblo? No tenemos daño Oslo Se paga por encima Queen con el tieback El Pulveritar Nos están volando 4 por 1 4 por 2 Si no me equivoco Fue el intercambio Líneas generales No en fiquencia Alguien del PSG Termina con bravo Pero los van a guayper Mis amigos Tossu termina cayendo Y uno por uno Al matadero El equipo de Gaming Gladiators Pierde tremenda pelea Peligrosísimo Para Pellig Si Se persigna Porque esto tiene que salir De bien a Gaming Gladiators Queen termina disipando El smug Enterrando el balo Payless Boy Termina colocando La cono Que acaba Le comienzan a meter presión Enterlax El Pulver Lo termina ganando Lo clara Al piso Puran termina cayendo Pero el intercambio Claramente favorece Al equipo del PSG Mientras tanto Chiron en pie de guerra Newt de Refresh Lo termina utilizando Aguanta la presión Puede colocarlo Regenera Levanta la Black King Tanquea un poco El agro De lo que es Celeriz Mientras también hace uso De ese Blade De ellos del ímpetu Sotuidad de Perna Lo va a terminar volando Y sin mucho más recursos Al parecer el Kirit Busca arrepiarse Newt termina sobreviviendo Pero no se intuse Pues el siguiente En la lista La única baja Es la del Pugna Y la del Rack Chiron intenta Punta de salto Retirar Se nota y tu sé Que a bendito No tiene Mecanismo de cap Excelente También con una Cantilla de castigo Por fin termina cayendo Llega el tercer Va que un gol La réplica Pero Chiron en pie Deja la Lo termina matando La enchantress Es el problema Sigue golpeando Como pone Pero Chiron Vive El único a la masacre Hay un 0-byte Encima de Newt Que evita que pueda avanzar En fin Está en una muy mala posición Perseker Skull Lo agarran Pulver Ya está Se cansará La apuesta Quint está fideando Vamos a ver Entre el hookshot Agarra al Pugna Cuatro en contra De cinco Amigos Quint se acaba de comprar No es un escenario Tan bueno Tampoco Porque aún Chiron Tiene la crono Lo vuelven a agarrar Y esto también puede ser todo Oslo Le va a pasar por encima Tofu intenta replegarse Mientras tanto Más atrás Se le infringe algo de castigo Se compra el Pugna Le traga en busca de posición Tocó un punto de perder También la vida Ojo Quint Termina manteniendo La Raya Fade Lo inside No hay que hacer nada Le quieren clavar la crono Busca la retirada Y Light nos conecta La crono también Lo van a matar Es el segundo Quint encima del cabezón Lo van a volar La pregunta es que Lo termina matando Y es Chiro Para llevarse el mega kill Siguiente la lista Es el club de Tofu Termina perdido Dos cero esclaves Y recordemos que esta pelea Por el Rollen Así que no escatimen recursos El PSG se compra el axe Hacia atrás También el Morphing Hace tipo El corazón Y Nacho tiene que Parchar por la ausencia De su medio Básicamente El contrasalto El Merseker Lo termina clavando Entre los dos El siguiente Me parece El Orphan Y Nacho Aguanta Pero no es lo suficiente Tiene 10 ceroes Encima Si como le gusta Y son 4 las vagas En Gaming Gladiators El club se me ha comprado Pero los van a wipear Mis amigos Que está haciendo El cabezón Si si en ti Ha regalado Básicamente esta partida Dentro un hookshot Que termina agarrando El Ricky Y esto mis amigos Bien puede ser todo Para el equipo De Gaming Gladiators Porque Tofu Va a morir aquí también Intenta ver Si puede ser En contra de New Chiro le da a casa Ya vayan por el Rollen Déjenlo vivir un poquito Outtime Dallation No termina agarrando Y lo no le quitan Lo suficiente Hacia el Berserker Skull Dominating para el D2C Dingwall A favor del PSG LGD Late game No sé Y el D2C De nuevo en la guía de medio Acaba de scout Y lo van a agarrar Berserker Skull Pulverizar El Island también Lo intenta Defenderéis como mejor puede Pero la pregunta Me lo voló Joden Blaine Y realmente Cuento esto a su cámara Por favor Se manda al borde Mientras tanto El resto del GD Con otro pick-off Limpio encima Otra vez Del Rack Ahí les voy Pero el Rack No es tan elevado Al parecer Sobreestructuras En el equipo de NDB Pero la audiencia Realmente les pesa mucho Alto La Crono Agarra El Ice Blast Conecta De lleno La pipa Regenera El Mekans También Shiro Podrá matar Al derecho La pregunta Berserker Skull No es tan elevado El Megacir Para NUT Y no respeto En rango De la Tier 4 Shiro para inventar Encima de la Enchant 3D Con el Shuriken En paz Se intenta recolocar Con el NUT Y la va a agar Limer K Mientras Kaut Molesta Rocket Tres Rocket Tres Concentrarse en los objetivos Totalmente acuerdo pero ya la idea de la excepción, aunque acaba de regresar Berserker Floch, nuevamente en el Lost World del Game of Legends, le metió dos refrescó solamente para poder amatar Berserker, va a quedar con el trinitado para el Lentos Connector para ganar, mira, dos palas del equipo de Gaming Gladiators que termina cayendo el Floch, siguiente la liga es el norte, ¿qué hizo? Gaming Gladiators micheando por todos lados, están jugando o memeando, yo no sé, mis amigos pero esta partida está al borde de terminar el siguiente es el desplaz de Queen Karaham, Jaron Stobobo para Notting to Say, y aún así Gaming Gladiators se niega a lanzar el Gigi, pero los están masacrando, pero están masacrando porque te están equivocando, vamos a ir sobre el siguiente Enchantress, el Rackling, la clava al piso los Pro del Bash, Planet entra también con el Lifeline dentro de la fuente, los van a farmar, la pregunta, ¿cómo es que yo puedo? la verdad, 26 tanqueando un poquito, se vuelve querido, Shiro se intenta retirar, pero el C de Barracas ha caído, lamentablemente ciencia, se le intenta castigar, Shiro se termina retirando y le sale tremenda pelea nuevamente al PSG Planet directamente, aunque el sencillo no hay mucho que pasar, Shiro se lo puedo auxiliar, es lo que hay bastante bien, la verdad es que se vea como que ya iba a combinar la partida ahí, viene este Smoke, de manera muy frontal, tiene una guarda que hay colocada en un heel cuidado con esa decisión ahí está, llega la fiesta en la parte inferior Darcy lidera la carga, pero es clavado al piso por Pulverizar, mientras tanto, en el Backline Planet, que en contra inicia, mejor dicho el Hookshot, que intentaba Kitofu por la réplica en Lifeless Connect, Black Inbound, Nottington 6 busca el Pulverizar, número 2, no sé qué, termina ganando propio de ilusión, mientras tanto el castigo demasiado pesado, y con esto Darcy termina teniendo 4 contra 5 Planet, a punto de perder la vida, Shiro aguanta la posición de la BKB, acaba de llegar Queen, limpia la Linken, no hay cero que valga la pena ahora, ya sabe que si sigue la iniciativa de Nottington 6, se va a tragar la clavado del Steve, el Hookshot, entra en la mano de Tokushiro, espera paciente, ahí hay un buen ángulo la clavado, termina ganando 2, el Lifeless también se metió, se metió dentro de la clavado cuidado, pero van a matar solamente su port Sari termina cayendo, no es tan buena clavado, lo recorremos pero Shiro aún en pie de guerra, encima de Queen el Pulverizar, lo que al piso de Lifeless mantiene el castigo, Wind da la vuelta, mantiene la presión con el Pulse Nova, Lightning Stone castiga Nottington 6, pero es suficiente, no, siga vivo Nottington 6, termina cayendo, se compra CC en sí, pero Shiro aún tiene mucho HP para poder pelear, regresa lo más rápido posible pero Shiro rápidamente le pone presión, Ace intenta retirarse, es Aero Vice, puede conectar Payless Boy, que ha apretado atrás, Goku controla el follow-up del resto del equipo del PSG el intercambio es encima de Edition, Aparishon, Nottington 6 mientras tanto mantiene la presión, el Payless Boy aguanta el tirón como el mejor puede, Shiro está intratable entre el satán y el ojo de series, demasiado HP y ahora se debe formar, encima de Diracho entre el Oslo, el Oslo es nuevamente con esta, se llenó todo aquí la mano de Diracho, el Spoy sigue vivo vuelan a todo el equipo de Gaming Gladiators, y esto básicamente un teamfight, mis amigos, porque se tuvo que comprar el Morten y algún otro de no acordarme le falta bastante, un minuto y medio para que perfecten el suyo, lo mismo para Enchantress debido a esa última teamfight que vimos que duró una eternidad, pero muy favorable para el GD, no te creo cómo pudo voltear esa partida hablábamos mucho, el GD iba a ser cantado, 2-0 te viene ganando el GD el GD, complétale a los fans a ver dónde está la gente que le metió su bel GD, y que hoy comen compresa, creo amigos, tremenda victoria sobre todo porque cada punto cuenta, esta es la segunda fase de play-offs de la Dream League, mis amigos y derrotar al campeón defensor no es poca cosa, así que el PSG ya tiene dos victorias de 2-0 en lo que va de esta segunda etapa, ¿no? Sí, la verdad es que muy buena partida muy similar a la primera partida de esta serie, la verdad es que el GD muy paciente a pesar que está en una desventaja tremenda o sea, horrorosa, lo van a conseguir intentar